Chicas, llegó la primavera a Chi-In y con ella muchísimos descuentos. Todo lo que estás viendo aquí es lo que vamos a ver en este video. Todo esto me probé y te voy a decir lo que me encantó, lo que tú puedes mejorar y las tallas y las medidas y todo. Por si algo de aquí te gusta, recuerda que tengo un código de descuento, todo está apareciendo por aquí. Y voy a comenzar con este vestido straple de mezclilla que está muy de moda y lo primero que te quiero decir es que amamos, amamos que tenga resortito en la espalda porque eso hace que no se te vea gorditos, ah, pues tus bracitos o donde aprieta el straple. Eso es muy bueno la medida, el largo más bien dicho de aquí. Ay, perdóname, estaba muy sucio mi cuarto, perdóname. Pero sirve para que lo ves por atrás, ¿no? Este vestido de mezclilla está espectacular. Este me gustó muchísimo porque voy a ir a la playa. Me gustó mucho la tela. La tela está súper, súper rica. Lo que te tengo que decir de esto es que es talla chica y tienes que tener un buen straple o, como yo, pues nada más ponerte ahí las pezoneras. Muy buena la tela. La tela está bien rica porque es suavecita, es suavecita. Me gustó muchísimo. Talla chico. Este, ay, Dios mío, este es premium. Está espectacular. Estos diamantitos vienen súper protegidos con un papelito blanco para que no se maltrate. No está nada corriente, chicas. Es blanco y está súper forrado. Tan, tan, tan forrado que no se nota absolutamente nada. Ni vas a tener miedo por tu ropa interior. Está mucho, muy lindo. Lo pedí en talla chico, pero... Tienes que ver esto. No me queda de las piernas, chicas. Talla chico, sí, pues la cintura mía es de 70, 69, 70, pero la pierna, pues si la tienes delgadita, te va a quedar perfecto. De la parte de arriba, brutal, pero de la parte de abajo, no. Te la siento apretadita. Si estás muy nalgona, pídete una talla más grande. Estos zapatos te están gustando. Oh, yo los amo. Es un dupe de una marca muy famosa. Mira cómo se abrochan. Levillita, tipo bien asiático. Me encanta. Y la plataforma, no están pesados. Si tienes el pie muy ancho, considéralo, ¿va? Por favor, porque sí está un poquito angostito. Me gustó mucho. Ya estabas viendo este traje, ¿verdad? Este traje lo pedí en talla mediana. También viene el resortito. Mediana me gustó mucho. A mí mediana me quedó. Pídetelo. Una talla más grande de lo que es. Este está bien barato, chicas. Este está bien barato. Está hermoso. Es una aspiradora. ¿Cómo ves? Yo de loca, novedosa. Está brutal. Pues para el carro, para las migajitas que quedan ahí cuando tus niños en la mesa. Yo lo uso para todos. Es más, yo barro. Puedes irlo a ver a TikTok. Hago el videito ese donde yo barro y recojo. Viene con muchos editamentos, ¿eh? Yo ahí estoy usándolo así nada más sencillito. Ahí queda todo y es bien fácil. Luego tiene un botoncito, el abres y listo. Este yo sé que te va a gustar muchísimo, pero tienes que prestarle atención. Es de la marca Moffs o Premium. Es espectacularmente hermoso. Las costuras, todo de primera, eleganticísimo. Lo pedí de achico, de la cintura, de la falda. Me queda espectacular, pero de la parte del pecho, chicas, no me quedó. Soy velleno, así que considera, por favor, eso los zampatos. Ay, Dios, qué belleza. Ay, no, qué belleza. Esto es lo más lindo que me ha pasado. Esto sí, puesta en el piancho, porque estos vienen bien amplios. Ah, ya te los voy a mostrar. Primero este vestido, lo pedí en talla mediana. Me dio un poquito grande. Las mangas de farol me fascinaron. Este vestido me encanta. No sabes cuánto. Y sí me da grande, pero no me importa. No se nota tantísimo. Estira bien rico, chicos. La tela es muy padre. Está suavecito. Y ajá, ajá, ajá. Ay, ¿ya quieres saber de estos zapatos? Ok. Chécate, por favor, esta hermosura. Eso que viene ahí transparente, pues hace que agarre muy bien el pie se siente bien macizo. Chicos, no están cansadas. Traen plataforma. Esa plataforma hace que no se canse. Trae doble arito de brillantes. Tenis. Ah, que yo no cuento tacones. Pues estos tenis están bien bonitos. Lo único que sentí extraño es que dijeran fashion. Las cintas están bien bonitas. Son distintas. Vienen tejiditas, trenzaditas. A mí me gusta mucho. Estos tenis a mí me sacan de mucho de apuros por el color. Este vestidito, pues muy lindo para la primavera. La tela es muy, muy rica. No es corrientita. Chicas, yo soy bien piqui para las telas. Si algo no me gusta, ni te lo muestro. Así que aquí está apareciendo. Este vestido está muy lindo. Las manguitas, pues es el toque como muy femenino. Es el lancito. Pero ahora sí, para algo más elegantioso. Ay, este saco. Este también es de la marca de Mofft Premium. Sabes que no todo es caro, chicas. Te vas a sorprender cuando veas los precios. Todo te lo estoy dejando en la caja de descripciones. Los links directitos. Este saco torerito creo que está muy elegante. Y nos va a sacar de muchos apuros. Pero te lo tengo que mostrar más a detalle. Primero esta blusita. Para poderme poner ahora sí el saco bien a gusto. Es straple. Trae una florecita en cinto. Y quiero que veas cómo es este saco por dentro. Cómo está forrado. Es espectacular. Y brilla. Es que brilla. La tela brilla. Trae micro brillitos. Se ve mucho, muy bonito. La falda también es de ahí. Es premium. No está nada cara. Este straple. Mira, trae ese antiderrapante. Para que no se te bajen. No se te vean las boobs. Y sí está bien potente. Yo la pedí en talla chica. Pero me hubiera gustado más en talla mediana. Chicas, trae siempre por un ladito. Y yo mediana la regué. Esta falda la pedí en chica. Esta sí. Viene bien forradita. Y los botones son espectaculares. Hermosos. Esta sí me quedó mucho, muy bien. Ay, ¿qué más te voy a enseñar? Este brilla muy lindo y todo. Pero fíjate que no, no me encantó. Es como muy grueso. Como que si fueran pants. Y yo siento que se me le dobló. O venía chueco. O yo lo enchequé. Ahí, el elástico. Entonces lo tengo que abrir y todo. La radiofrecuencia para la cara. Dios, me quivo. Dije, ¿qué es esto? Estoy aprendiendo. Deja que aprenda. Y se los voy a grabar específico esto. Pero nada cara, chicas. 800 pesos. Y lo vi en un boltoncito que hice frío. Y le piqué, a ver, ¿qué onda? ¿Y qué crees? Frío. De inmediato. Entonces me encantó porque ahí está ya congelado. Y eso me gustó mucho porque pues para las ojeras. Acuérdate que la radiofrecuencia nos va a ayudar mucho a eliminar arrugas. Esta es una Oversize. Yo se la vi a la chica en la foto y me gustó. Pero sí, va con algo abajo. Tranquila, no se me espante. El color no fue mi favorito porque siento que no es un color favorecedor para mí. Pero, ¿qué crees? La voy a usar porque me gustó todo. No. Ir el color no es un color.